PAP-CIVI es un programa que lo brinda el Programa de Salud y Protección Social, que busca una atención a las víctimas del conflicto armado para su respectiva rehabilitación por los daños ocasionados. A través de PAP-CIVI se atienden a las víctimas del conflicto por medio de dos componentes. Uno que es atención psicosocial, en el cual se busca mitigar, superar y rehabilitar a las personas en ese daño emocional que ellos han sufrido a través de este conflicto. Tenemos el de salud, que atiende la parte física, porque anteriormente solo se atendía la parte psicosomática, que es la parte corpórea, física, orgánica, y se vio la necesidad de articularlo con lo psicosocial. Buscar que las víctimas puedan incorporarse nuevamente y con normalidad a la sociedad, uno de los objetivos de un programa que trabaja tanto de manera individual como familiar, étnica y comunitaria. En este momento tenemos dos requisitos. Uno es que registren como víctima en el sistema, porque muchas veces las personas han sido víctimas, pero no hacen la gestión como tal, entonces no aparecen en el sistema. Y lo otro es que no hayan sido atendidas anteriormente por el programa de PAP-CIVI. Puede ser a través del hospital y sumado a esto que tengan la voluntad de empezar y terminar el proceso. Finalizar los procesos es relevante para que verdaderamente haya un cambio significativo a partir de la atención que prestan los diferentes profesionales que buscan subsanar secuelas en quienes han experimentado el horror de la guerra.